¡Hola amigos! Estamos en un nuevo video para el canal Y hoy os traigo Un nuevo reto amigos Infinito pero con solo 32 chasques y 32 narutos amigos Un infinito bastante bueno Cosa que he Conseguido 3 subs Para que me ayuden y pues Amigos, os creo que puede ser Bastante bueno ya que pues Es un infinito con aéreos y con Fuentes S también y pues A ver, obviamente con full granjas todos Y también sin ningún support Ya que a ver amigos Como se llega sin supports Esperamos a que se metan Todos y pues A ver, en principio más o menos Yo diría que llegaremos por Ronda 75 por ahí Ya que sin barba Y sin Erwin Ni nada Que Ralentice Y pues eso Creo que Puede ser bastante bueno Jugar a esto Así que pues amigos Nos vemos Como siempre digo En ronda 20 A ver Como vamos Va Ah y bueno pues Obviamente Hago eso también Por vosotros Ya que pues Muchos siempre me pedís Que haga Este tipo de vídeos Y nunca lo hago Así que pues Será el primero Infinito pero con 32 tropas Así que pues Espero que os guste Porque Me habéis pedido bastante Y pues Aquí lo tenéis amigos Bueno y ahora me doy cuenta De que puse malos orbes Pero bueno A ver Tampoco pasa nada Vale Perdón Disculpenme Se me olvidaron Pero a ver Tampoco está tan mal Así que pues Creo que es pasable Creo que es pasable Pasable el error Así que pues No me fueron Please Vale amigos Estamos En ronda 21 A ver 20 vale Pero 21 Y pues Bastante bien He puesto todas Mis granjas aquí Amigos Como pueden ver Aquí las Saber 5 Apartadas Para que no pueda Atacar ninguna Vale amigos Y pues aquí Los Los Scanner Aquí lo Aquí la Bulma Y aquí el Speedwagon Y pues Bastante dinero da Así que pues Bastante bien amigos Nos vemos Como siempre En ronda 40 Que ya más o menos Tendremos Todo puesto Así que pues A ver Como va esto Va Tengo bastantes Pero que bastantes ganas Porque Ojo eh Poca broma Pero Esto puede ser Bastante fuerte Eh Vale amigos Pues Ya estamos En ronda 40 Y pues Bastante bien Esto Eh En ronda 50 Voy a borrar Mis saber Ya que pues Amigos Unidad máximas Tenemos Así que pues Estamos un poco Jodidos por esa parte Pero Pues la resta Está yendo Bastante bien Y le tengo Bastante Fe A este infinito Va Nos vemos En ronda 60 Va Amigos Estoy jodido Me doy cuenta De que Se me ha bugueado Y creo que pues Estoy muerto Si va Mierda Bueno a ver Eh Volvemos A ronda 40 A ver si se puede Va Puto Movistar Vale amigos Pues Ya Estamos Bastante Pero que Bastante bien Y pues Amigos Tenemos Todos los Narutos Al máximo Y pues Me falta Acabar de subir Los Sasuke Al máximo Y Realmente Es un infinito Bastante competente Aquí pueden ver Todo el mundo Con sus Naruto Sasuke Y todo Y pues Ojo amigos Ojo 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 Y Con ganas Seguimos Así que amigos Como pueden ver Aquí están Todas Ya todas Las tropas Hay Bastante Están Otros Sasuke Así que pues Bastante Bueno todo Y Amigos Como ven Entró uno nuevo Ya que pues No pude Continuar Con la Otra persona Ya que pues No respondía Y No fue Un error De wifi Sino que fue Un error De roblox O algo así En plan Fue una De roblox O no sé Amigos Y pues Amigos Nos vemos Cuando Un personaje Llegue Hasta aquí Vale amigos Nos vemos Vale amigos Ya comienza A pasar Todo Y pues A ver Cuanto Aguantamos Yo digo Que ronda 75 Ya que pues Confío en esto Como he dicho Antes Confío en esto Así que pues A ver Como sale Todo Hay amigos Hay 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 amigos Yo a ver A ver De confiar Confío Obviamente Pero Hombre A ver Avancen bastante Pero recuerden Que los agua Y todo Pues creo Creo que si Puede Llegar A hacer Un buen Daño A las tropas Y pues Creo que A me Le queda Un poco De vida Al infinito Y A ver Amigos Ronda 69 Vale Ahora Ronda 70 Ok Amigos Vamos subiendo Si 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 Amigos Aquí De chill Bien Amigos Si 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 Vale Uy Este Bueno A ver Ronda 72 Creo XD O 71 Porque Estos Van Bastante Fuertes Algunos Y pues Pasan Bastante Amigo Y Esto es malo Que pasen Bastante Así que El problema Es que Hay algunos Que tienen Con mucha Vida Y Estos Son los Que más Joden Así que A ver En principio El Cloner Nos va a Joder La vida Si Ya está Amigos Hemos perdido Culpa De Cloner Así que Ronda 71 No Llegamos A las 72 Pero Bueno Amigos Bastante Con Infinito Espero Que os haya gustado Si os ha gustado Denle Denle Like Suscribanse Y pues Amigos Si quieren Si tienen Alguna idea Más Para algún Vídeo De ese Tipo Díganme En comentarios Y amigos Yo Aquí Me despido Amigos Adiós Adiós Adiós